hola a todos ozoneros que tal estáis yo soy ozono96 y os traigo el primer vídeo de la colaboración san valentina en los tiempos organizada por win alcher y un servidor y yo soy uno de los organizadores y el que inaugura esta colaboración la cual consiste en representar cualquier tipo de amor no sólo el típico amor de quererse de forma en la familia tal cualquier tipo de amor inclusive de escenas de desamor en distintas épocas del tiempo ya puede ser épocas reales o épocas inventadas a partir de mañana vais a tener dos vídeos de distintos colaboradores que lo tendréis todos en una lista de reproducción que tendréis aquí abajo en la descripción y cada uno va a representar alguna escena de amor desamor lo que sea de cualquier tipo de formas de amar en épocas determinadas de la historia ya sea el pasado presente el futuro lo que sea os digo yo sé cuáles son todas las temáticas y son una auténtica maravilla todas y cada una de ellas y espero que estéis muy atentos a todos los vídeos que se van a ir publicando en esta colaboración tendréis todos los participantes todos sus canales o blogs vale porque también participa gente que tiene blogs o páginas web y lo voy a dejar todo en la descripción junto con la lista de reproducción donde se irán añadiendo conforme vayan saliendo todos los vídeos de esta colaboración es decir que las ideas que tienen mis compañeros son una maravilla y os voy a explicar un poquito mi historia mi historia va a estar basada en el futuro por eso estoy viendo que estoy haciendo aquí unos personajes que en fin en la historia que os voy a contar ahora al final la vais a entender y demás también decir que la construcción que empleado para hacer todo todas las fotos y demás es una construcción que empezado a hacer y no está del todo terminada y la voy a terminar de hacer seguramente o bien en algún directo que haga por tuit o lo haré en un vídeo porque ya ha grabado lo que es la construcción lo que pasa es que si metí a la construcción junto con el crear un sim el vídeo si va a quedar muy largo así que ya veré a ver cómo lo hago y nada espero que os guste mucho esta especie va a ser entre comillas machinima pero más bien con fotos alguna imagen un poquito así y demás pero no sé ya me diréis espero que os guste sobre todo la historia que os guste mucho y que os guste la colaboración recordad que lo vais a tener abajo la lista de reproducción a partir de mañana se irán subiendo dos vídeos diarios prácticamente todos los días así que nada de aquí al 14 nos veremos después posiblemente hay otro vídeo después del 14 pero no os preocupéis estarán todos metidos en la lista de reproducción y ya nada más ya estamos terminando de ver lo que es este speed sim espero que os guste mucho los sim recordad que los tenéis a la galería con mi idea de origen ozono 96 también espero que os guste mucho esta historia que voy a contar es decir que es una especie de mini machinima más o menos con fotos y partes de vídeo y demás me ha costado mucho hacerlo en la primera vez que lo hacía y la verdad que no estoy muy seguro del resultado si os va a gustar a todos y eso hace que recordar que me podéis seguir por todas mis redes sociales que habrán estado saliendo durante el vídeo también las tenéis abajo para que podáis acceder más fácil en la descripción de este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo adiós y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La ciudad ha ido evolucionando de una manera increíble en el paso de estos años y pasó de ser la meca del cine a ser la meca de la tecnología. Esta ciudad fue la primera donde empezaron a implementar una especie de sirvientes domésticos, cuánticos y orgánicos, o TCO para abreviar, capaces de realizar las tareas que cualquier sim desearía no tener que realizar nunca. Los MEC fueron los primeros en recibir una de las primeras unidades y decidieron con ella despedir al servicio que tenían contratado para así poder disponer de la habitación del servicio para la estación de carga de androides. Aparte, ¿para qué iban a querer tener un servicio doméstico si los androides eran capaces de realizar todas las tareas y de mejor calidad que cualquier sim? ¿Eran capaces de cuidar de los niños, limpiar, cocinar, cuidar del jardín? Al poco tiempo se dieron cuenta de que era demasiada faena para un solo androide y decidieron encargar la segunda versión mejorada que acababa de ser lanzada y es ahí donde se conocieron por primera vez K2 y N1. En estos tiempos, una parte de la sociedad tenía miedo de lo que fueran capaces de llegar a ser estos seres creados por la mano sim, y otros sin encambio les gustaba el hecho de poder disfrutar de más tiempo libre gracias a estos seres. A fin de cuentas, para ellos simplemente eran trozos de engranajes con una piel sintética, incapaces de realizar o sentir ningún tipo de emoción. Con el tiempo, los dos aprendieron a realizar las tareas que tenían que llevar a cabo de una manera más rápida y fácil para los dos, intercambiándose las labores que les eran más afines para su programación. Inclusive, si no fuera porque era algo completamente imposible, se podría llegar a creer que eran amigos. La matriarca de la familia empezó a sospechar de que no eran simplemente piezas mecánicas con una piel sintética, sino que llegaban a tener una especie de comportamientos muy semejantes a los sims de carne y hueso. Y eso a ella no le gustaba. El tiempo libre que tenía Dolores Mech lo dedicaba a espiar a sus sirvientes por medio de las cámaras que tenía instaladas por todo el solar. Era una tarea aúrdua y obsesiva, pero llegó a notar cosas muy extrañas que le empezaron a preocupar y enfadar cada vez más. Y es que en los momentos que no les veía a nadie, K2 y N1 parecían que se estaban divirtiendo juntos. Con el tiempo, esa diversión llegó a ser algo que Dolores no podía permitir y decidió tener una conversación con ambos y decirles que lo que estaban haciendo estaba muy mal, porque ellos no podían tener sentimientos. Cuando oyeron esas palabras, K2 y N1, se empezaron a preguntar muchas cosas. ¿Qué significa tener sentimientos? ¿Es algo que está bien? ¿Es algo que está mal? ¿Por qué está mal? Todo eran dudas, las cuales el hijo mayor de la familia, que sí veía bien que los androides también tuvieran sentimientos, les empezó a explicar detenidamente qué era todo eso. Les costó un poco comprenderlo, pero cuando sus cerebros de procesadores cuánticos consiguieron entenderlo, supieron enseguida lo que estaban experimentando. Ya no era solo una simple amistad, era algo más. Una noche, cuando todos dormían, o eso creían nuestros queridos androides, K2 no pudo más y decidió darle un beso a N1. Aunque parezca increíble, algo se movió dentro de ellos, un impulso, un deseo de saber, de conocerse más, de acariciarse como nunca antes. K2 se quedó sin batería. En ese momento, cuando N1 se encontraba solo en la casa, decidió salir un momento afuera a contemplar las estrellas. Ver el cosmos era algo que le encantaba. En ese momento apareció Dolores. Tuvieron una fuerte discusión y Dolores no lo dudó. Lanzó a N1 a la piscina, sabiendo que no era resistente al agua y que por su composición se hundiría en el fondo. A la mañana siguiente, Dolores le pidió a K2 que drenase la piscina y retirase una basura que se le había caído la noche anterior. Cuando K2 obedeció las órdenes y llegó a la piscina, vio que en el fondo se encontraba el cuerpo de N1. En ese momento, una sensación que nunca había experimentado K2 recorrió todo su ser. Empezó a llorar, líquido refrigerante de la CPU. Mientras lloraba, sabía que no podría vivir sin N1. Así que no lo dudó y se lanzó a la piscina, sabiendo que ese sería su fin. Mientras lloraba, sabía que no podía vivir sin N1.